Bueno amigos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos del uso de Termux básico También quiero mencionar que este es un video realizado con fines educativos Y el tema de hoy día es el movimiento entre carpetas, el movimiento entre directorios Ok, lo primero que vamos a hacer es listar Y bueno, por ejemplo, si queremos entrar a uno de estos directorios Lo que tenemos que hacer es usar el comando cd Cd y el nombre de la carpeta o el nombre del directorio En este caso voy a entrar al directorio color Deben respetar las mayúsculas y minúsculas tal y como está escrito en la carpeta Por ejemplo, ahí colores está con C mayúsculas Y cd colores igual lo ponemos en C mayúsculas Ahí le damos un enter y el S Dentro de la carpeta colores tenemos colores.py Eso la verdad ahora no tiene relevancia Pero ya sabemos como entrar a una carpeta Bien, ahora vamos a ver como volver a home Como volvemos a home de una con un comando nada más Pueden usar el comando cd, símbolo de dólar y home en mayúsculas Ahí como pueden ver O también pueden usar simplemente cd Por ejemplo, vamos a entrar nuevamente a colores Y con cd simplemente pueden volver a home O al directorio raíz Que se representa con este símbolo Limpiamos con clear Bien, ahora vamos a ver como retroceder una carpeta anterior Pero para saber eso Primero debemos aprender como entrar a varias carpetas Es decir, como entrar a tal carpeta Luego a la otra y así Así que para eso vamos a listar Voy a entrar a cualquier carpeta En este caso voy a entrar a storage Si quieren completar Usen el tabulador Olvídense de esta parte Este es el auto completado Simplemente enfóquese en storage Que es la carpeta a la que estamos entrando Le damos un enter Ahora podemos listar Y aquí otras carpetas Como pueden ver Ahora vamos a entrar a mobis Para ello damos cd Y bueno cualquier carpeta En este caso mobis Damos un enter Y como ven ahí se nos forma una ruta Que es de storage y mobis Y bueno en el inicio está el símbolo Bien ahí como pueden ver Entramos con unos dos comandos A la carpeta de mobis Pero que pasa si queremos Entrar directamente a la carpeta de mobis Pero para Bueno para eso Vamos a volver a home Y si queremos entrar a la carpeta de mobis Lo que debemos es poner la ruta ¿No? Ponemos storage Luego seguimos en mobis Este comando lo que nos va a hacer es Llevarnos directamente al directorio mobis ¿Ok? Un momento aquí ha ocurrido un error Si, si, si Ah bueno esto es Este error es porque No hemos puesto desde donde estamos viendo mobis En este caso es desde home Para identificar que estamos viendo desde home Deben poner ese pequeño símbolo Que es como una ñ O poner símbolo de dólar y home Pero en este caso vamos a poner este símbolo Slash Ahora si Ponemos storage Podemos usar el tabulador Como les dije Para completar Y mobis Ahora si nos va a llevar directamente A la carpeta de mobis O al directorio mobis Con un solo comando Bien, ahora que ya sabemos Entrar a directorios un poco más alejados Por así decirlo Con un solo comando Vamos a ver como retroceder Una carpeta atrás Es decir Como volvemos desde mobis A storage Para ello Utilizaremos un simple comando Que es el CD punto punto ¿Ok? Así que bien Podemos CD punto punto Enter Y vean Ahí volvimos A la carpeta de storage Con un simple comando Si volvemos a usarse De punto punto Pues volveremos a home Ahí como pueden ver Regresamos a home Este comando Es muy útil La verdad Bien Ahora vamos Para el siguiente ejemplo Voy a entrar A unas Cuantas carpetas más Como les dije Miren con el tabulador Podemos completar Ponen solamente Las iniciales Ponen ex Tabulador Y se completaría ¿No? Voy a ingresar Unas cuantas carpetas Que tengo yo Para hacer este ejemplo Bien ahí Ingresamos Más o menos Tres carpetas Tenemos literalmente Tres rutas Ahora ¿Cómo saber En qué ruta Estamos? Para eso también Existe un comando Por ejemplo Como aquí en la pantalla Nada más nos muestra External Y Security Pues usamos El comando PWD Ponemos PWD Y como pueden ver Ahí nos sale Nuestra ruta Completa El datadatacom.thermux Files No nos importa Lo que nos interesa Es desde Home Hacia adelante Ok Home Es nuestro Directorio raíz Home Storage External Al menos uno Slash Security Pasamos Tres carpetas Ahora ¿Cómo volvemos A storage Con un solo comando? Vamos a retroceder Tres carpetas Esta vez Para eso Utilizamos El comando CD Punto Punto Slash Punto Punto Con este comando Volveremos Directamente Hacia Storage Ok Retrocederemos Dos carpetas La carpeta De external Either Y la carpeta De security Esto nos llevará A storage Como les dije Damos un enter Y como pueden ver Retrocedimos Dos carpetas Ahora estamos En storage Y bueno amigos Eso ha sido Todo por este video Espero les haya gustado Espero haya sido De su agrado Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Porque el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.